¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 unks ¡Gracias! 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 No me llamo al caballo, me llamo al caballo. Estoy aprovechando de tu micrófono, mil disculpas. La juventud, 11 años consecutivos. Los ninco yaxas. Juventud que viene desde el colegio Pedro Lovín Murillo hace 11 años. Aquí bailando, 11 años consecutivamente. El pecado es el cielo, la virgencita de Chijipa. Vamos, compadrito. Eso, tú más que nadie conoce, ¿eh? A este nuevo... Ahí va. Ahí va. Me llamo al caballero. Índio. Yaxas. Eso. Queremos los nuevos hombros. No, no, mentira, 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 ¿eh? Claro. Ahí está. Índio. Yaxas. Cuatro. Solo que a este unirá el escenet chiquito el casco. Jajajaja. Buen. eso, baile presidente del consejo eso, muy bien, muy bien esta es un de Iván, ¿verdad? de Mariela, alcaldesa de Iván que bien ahí está fin de fiesta en diversión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!